Nos podemos relacionar con él, pero tenemos que ser capaces de desrelacionarnos. No podemos transformarnos en aquello. Ese es el concepto de Adam. Arriba. De Adán o Eva. Relacionate con el mundo y disfruta. Pero lo que nosotros hacemos es, no solo nos relacionamos, sino que creamos relaciones. ¿Las relaciones? ¿Las relaciones? Ya, ya. Hace juegos de palabras, hace ese sentido. A ship has the susceptibility to think like that. If you bind yourself with the relation, you are tough. Relacionate, pero no te hundas. Un barco establece relaciones, pero se puede hundir. Antes del casamiento, de la boda, el hombre no es esposo. Hombre y mujer. Después del casamiento, de la boda, el hombre comienza a pensar, a sentir que él es el esposo. ¿Qué es lo que cambió en él? Es el mismo hombre. Excepto el sentimiento de ser esposo. Esa relación de esposo-esposa es una relación. Es un rol que esa persona desempeña con respecto a otra persona. No, no se puede transformar en un esposo. Solo en relación con la esposa es esposo. No, no, uno no se puede transformar genéricamente en un esposo. Uno no puede decir, yo soy un esposo. ¿Para quién? No para toda la sociedad, ¿no? Eres esposo para tu esposa. Pero no eres esposo. Cuando miras a tu hijo, te transformas en padre. Cuando miras a tu amigo o amiga, te transformas en amigo. Pero no eres padre. Pero no eres padre. No eres genéricamente un amigo. Cuando encuentras un estudiante, eres profesor o maestro para ese estudiante. Pero no puedes sentir que eres el maestro o el instructor. Cuando estás viajando y esperas horriblemente en Sao Paulo. No puedes decir, soy un instructor, un maestro. Tú eres uno de esos pobres viajeros. Un viajero ignorado. Un viajero ignorado. ¿Cuál es la diferencia entre otros que perdieron también el vuelo y tú mismo? Y si piensas, soy un maestro y soy un misionero, todavía es mucho más horrible. Así que cuando estás viajando, sos un viajero. Así que cuando estás viajando, sos un viajero. De esta forma desempeñamos roles cuando nos relacionamos. Y debes saber que esto solo es un papel que se desempeña, pero que no es uno mismo. Un doctor no puede sentir, soy doctor. Él es doctor cuando está atendiendo un paciente. No es un doctor en casa. Porque la gente de la casa no mira al doctor. No lo ve como... No lo ve como un doctor. Lo ve como padre, como esposo. Just like a nurse who is in the hospital. If you expect your wife to treat you, she says, sorry, I'm going... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? Si un doctor está trabajando en el hospital. Y hay una enfermera que lo está ayudando. Y si el doctor se va a casa. Y espera que su esposa lo trate como lo trataba la enfermera. Lo va a hacer ella casi. Ella le va a decir, no soy tu enfermera. O te encuentras con la misma enfermera en el cine o en un teatro. ¿Va a desempeñar ella la misma función que desempeña en el hospital? No. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Él no le puede decir, traeme esto, traeme aquello. Y no le puede decir, ve a buscar esto. La enfermera no es más que enfermera, sino en el hospital. De la misma forma, la esposa no es esposa para todo y por siempre. La esposa puede ser algunas veces amiga, amigable. Es un rol amistoso. Pero también puede ser un oponente. No es así. Esto es lo que experimentamos todos. El esposo o esposa significa lo contrario. La esposa a veces desempeña el papel de la madre. Es un problema para el traductor. Al traductor le gustaría que yo mire, que lo mire. Y entonces se transforma en un diálogo entre mí y el traductor. Y entonces, ¿de dónde estamos? No sé, no sé. No sé. Si la mujer alimenta su esposa, sí. Cuando está alimentando a su marido, ella no es esposa sino que es madre. Y debes saberlo. De la misma forma como la esposa. De la misma forma, cuando ella se está dando un consejo, es una consejera. ¿Acaso no recibes consejos de tu esposa? ¿O acaso lo tratas como un consejero o consejera y pagas la sesión? Así que hay tantos roles incluso entre dos personas. Amigo, consejera, madre. Un ayudante en las dificultades. Un ayudante en las dificultades. Generalmente te ayuda y te brinda confort. Y participa de todos tus momentos placenteros y dolorosos. Así que no podemos decidir esto es así, esto es así y tomar posiciones. De la misma forma, padre es hijo. ¿Hasta qué tiempo, hasta qué momento el hijo no se escucha? Hasta que crezca. Y entonces él nos cuenta a nosotros. Y ahora es mi trabajo, yo te cuento y tú escuchas. Las cosas cambian. No puedes decir, ¿cómo me lo puede decir mi hijo? Sí, ya creció y te lo puede decir. Y debes aceptar las situaciones. Así que definimos las situaciones y tomamos esas posiciones. Por ejemplo, un maestro toma la posición de que es maestro por siempre, un instructor. Él tiene que saber que es un instructor, un maestro solo cuando está enseñando. Y tiene que saber que es consejero solo cuando está brindando un consejo. Claro. Ponemos carteles que dicen que a Parvati Kumar consultor. Pero uno no es consultor para la gente que no nos pide consejos. Y no somos maestros de aquellos que no aprenden de nosotros. Así que esas definiciones que hacemos de nosotros mismos nos dan falsas identidades. Por eso digo un caso de falsa identidad. Falsa identidad. Falsa identidad. Tenemos muchas identidades falsas relativas a nosotros. Las personas que están sentadas a mi izquierda piensan que son hombres. Y las personas que están sentadas a mi izquierda piensan que son mujeres. Eso es solo una definición. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Puede ser mujer o puede ser hombre. Cuando el I am you. Cuando el I am. Cuando el I am. Cuando el I am. Es masculino. Cuando el I am recibe es femenino. Así que el aspecto femenino o masculino está determinado por la recepción o el dar. Pero tendemos a creer yo soy hombre y ella es mujer. Yo soy indígena. Yo soy hindú. Ustedes son europeos. O sudamericanos. Tantas identidades falsas. Sabes lo que dice la sacerdote. No definas al I am. No definas al I am. No digas ni siquiera digas soy humano. Puede que juegues el rol de humano pero sos consciente. Nuestra verdadera identidad es que somos una unidad de consciencia. Cada uno de nosotros es una columna de consciencia. Están jugando diferentes roles. Están jugando diferentes roles. ¿Por qué te defines a ti mismo como hombre, como mujer o como asiático, europeo, americano? Tantas y tantas definiciones. Tantas identidades falsas. Así que la identidad original está perdida. Este es el quinto rufiando. Este es el quinto rufiando. Tendemos a creer aquello que no somos. Repitiendo información y repitiendo acciones. Esto es lo que se llama. Esto es lo que se llama. Identificarse con un evento objetivo y transformarse en esto. Justo como el camaleón. ¿Conocen al camaleón? Depende del color que tenga el árbol. Se transforma en este color. Así que les pierden su identidad. Porque han concretizado para ustedes mismos determinadas definiciones. Y por lo tanto perdieron la identidad original. Así que las cinco modificaciones de las que hablé en la mañana. Han creado cinco rufianes en nosotros. La ignorancia. El orgullo. El orgullo de la consciencia separada. Los gustos y las aversiones. La identidad falsa. Este es nuestro estado. Y es desde este estado que el yoga nos promete transformarnos en el original. Por eso debemos comprender el alcance del yoga y el propósito del yoga. El propósito del yoga es ganar la identidad original. Esto es lo que se llama realización del ser. Ese es el propósito. Y el proceso de transformación desde el estado presente. Tenemos que trascender muchas vallas. Tenemos que trascender muchas vallas. Para volver a ganar nuestro estado de consciencia original. Así que por favor recuerden las cinco modificaciones. Y a los cinco rufianes. Y después vemos como tenemos que trabajar con ello. La ciencia del yoga nos da la técnica. La ciencia del yoga nos da la técnica. Es la primera técnica que les di. Es la plegaria. No importa lo ignorante que seamos, podemos rezar. La ignorancia no tiene nada que ver. La plegaria es el funcionamiento del corazón. Así que el primer paso hacia ello es la plegaria ordenada. Por favor tengan diez minutos de pausa y nos reunimos muy bien. Gracias.